¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mis marialidades. En el vídeo de hoy quiero enseñaros estas lápidas que he hecho junto con TheCrafting. A ver si adivináis cuál es la mía. Sí, es la de la derecha, la que tiene esas pequeñas calabazas asustadas. Si quieres ver cómo David ha hecho la suya, tienes el enlace en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte a su canal. Bueno, pues vamos a comenzar. Para hacer estas lápidas de cartón vamos a necesitar estas piezas con las siguientes medidas. Una pieza de 16 x 25 cm, que la llamaremos pieza A. Dos piezas B de 21 x 6 cm. Una pieza C de 15 x 6 cm. Una pieza D de 9,5 x 6 cm. Y dos piezas E de 3,5 x 6 cm. Entonces ahora vamos a dar la forma de tumba a la pieza A. Para ello vamos a marcar en las dos esquinas superiores 3 cm en el lado horizontal y otros 3 cm en el lado vertical. Y trazaremos una diagonal. Aquí os enseño cómo tenemos que colocar las piezas para pegarlas a aproximadamente medio centímetro del borde de la pieza A. Una vez que esté pegada calcaremos la cirugía. Una pieza de la silueta de la pieza que acabamos de formar sobre una pieza de cartón. Ahora sobre esta pieza vamos a dibujar un rectángulo de 15 x 11 cm. Y trazaremos una línea a la mitad, es decir, a 5,5 cm. El siguiente paso será recortar estas dos piezas que hemos dibujado. Van a ser las puertas de nuestra tumba. Para que las puertas se puedan abrir y cerrar perfectamente vamos a poner cinta adhesiva de papel en uno de los lados a modo de bisagras. Los materiales que he utilizado para hacer esta marialidad los he conseguido en la web Miba. Los enlaces a cada uno de los artículos los tenéis en la cajita de descripción del vídeo. Para hacer la lápida necesitamos una pieza de cartón que mida 14 x 17 cm. En cada una de las esquinas superiores vamos a marcar 3 cm en el lado horizontal y 5 cm en el lado vertical y trazaremos diagonales. Luego en la parte inferior marcaremos 2 cm en el lado horizontal y trazaremos una diagonal con el vértice más cercano. El siguiente paso será forrar los bordes con cinta adhesiva de papel. Y cuando esté preparado pegaremos la lápida a la tumba. Yo voy a pintar las lápidas utilizando pinturas acrílicas de color gris oscuro. Las puertas las pintaré de color marrón. Y para dar unas luces a la tumba y que tenga más aspecto de piedra voy a darle unas suaves pinceladas con un tono gris claro. Para hacer esto no debéis tener el pincel muy impregnado en pintura. Yo voy a calcar la lápida en un trocito de foamy gris. Así tendrá otra textura. Además también he recortado una cruz para decorar. Con un rotulador de color blanco he escrito RIP. Y además también decoraré los bordes dibujando algunas formas. Si quieres también puedes utilizar un rotulador de color negro. ¡Gracias! 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 Para decorar las puertas he recortado dos piezas de foamy de color marrón de la misma medida. Y otras cuatro piezas más pequeñas que simularán ser unas tablas de madera. Para que se parezcan más voy a recortarlas para darle más forma. Con un rotulador de color negro voy a dibujar las vetas de la madera. Para que nos salga bien el truco es dibujarlas así con la mano un poquito temblorosa. Con el rotulador marrón pintaré los bordes y luego voy a difuminarlo con un trocito de foamy. Por último vamos a poner nuestra tumba sobre una base. Para ello necesitamos una pieza de 33 x 22 cm. Yo la voy a forrar de foamy de color verde con textura de toalla. De esta manera le voy a dar un aspecto como más de hierba. Pero si tú quieres también lo puedes pintar con acrílicos o forrarlo de foamy liso. También sería una buena idea que lo forraras con fieltro porque tiene otra textura. Una vez que la base esté lista vamos a pegar la tumba sobre ella. Para decorarla voy a hacer unas mini calabacitas de porcelana fría. Lo primero que necesitamos para hacerlas es hacer una bolita de papel de plata. La vamos a hacer del tamaño que queramos. Luego la vamos a cubrir con porcelana de color naranja. Y para dejarla lisita amasaremos con la palma de nuestras manos haciendo círculos. Cuando ya la tengamos lista vamos a marcar las líneas tan características de las calabazas. Para hacerlas puedes utilizar un palillito. Luego haremos dos pequeñas bolitas con porcelana de color blanca. Las aplastaremos y las pegaremos sobre la calabacita para hacer los ojos. Después con algo redondito y utilizo este buril vamos a hacer los ojos y la boca. La boca debe estar muy abierta para que parezca que esta calabaza está súper asustada. La boca la voy a pintar de color roja y los ojos de color negro. Utilizaré pinturas acrílicas. También le voy a hacer una ramita de color marrón y una hojita verde. Aquí os enseño estas dos calabacitas. Las he pegado una sobre la otra y ahora voy a hacerle un sombrero de bruja. Voy a utilizar porcelana de color negra. Para colocar el gorrito yo voy a clavar un palillito y así quedará mucho mejor pegado. También para fijarlo mucho mejor podemos utilizar cola blanca. Ahora solo nos queda pegar las calabacitas que hemos hecho alrededor de la tumba o también sobre ella. Por último también pegaré esta calavera, es muy sencilla de hacer. Si quieres ver cómo se hace aquí te dejo una etiqueta para que te pases por el vídeo de The Crafting. Él lo explica súper bien. Y ahora antes de despedirme voy a mandar saluditos a... Y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho este tutorial. Y si es así me encantaría que me apoyaras con tu super like. Y que si quieres ver más marialidades como esta compartieras mis vídeos para ayudarme a seguir creciendo. Si no estás suscrito a mi canal me encantaría que lo hicieras en el botoncito rojo de aquí abajo. Donde pone suscribirse. Y si lo haces tú yo nos veremos muy prontito en la próxima marialidad. ¡Os quiero chiquitines! ¡Chao!